La Calzada Doctor Honoris Causa Samuel Joaquín Flores fue escenario de un gran evento organizado por el Centro Cultural y Recreativo SJF, con motivo de hacer entrega de los fondos recaudados por parte del proyecto Fit Club, quienes a través de la actividad física imparte clases a la comunidad tanto en Hermosa Provincia como en la Colonia Betel, con la intención de una mejora en la salud de los colonos. Entre las personalidades que asistieron a este evento titulado Mega Cardio Night, se encontraron los ministros Juan Chávez, David Venegas y David Rodríguez, en representación del Ministerio de Cultura, la licenciada Ino Vidal, subdirectora de Beré Internacional, la diputada local en el Distrito 11, Keila Q, la diputada Consuelo Robles, presidenta de la Comisión de Salud y el doctor Alberto Ocampo, quien habló sobre la prevención de la obesidad. En casa, en las familias, la familia como centro de unidad, como parte donde se emanan los valores, se emanan los conocimientos, ahí es donde debemos estar forjando y sobre todo cosechando los buenos hábitos, las buenas costumbres y por consiguiente estar propiciando que nuestros niños, nuestros adolescentes, cada día mejoren su calidad de vida. El proyecto Fit Club, aprobado en el mes de marzo del 2016, ha tenido excelentes resultados. La muestra de ello fue que en ese mismo año se llevó este movimiento también a la colonia Betel. Tras dar a conocer los avances y logros, Fit Club dio una muestra al público presente de lo que realizan día a día, tanto en Hermosa Provincia como en Betel. Una manera saludable y amena de ejercitarse, pues la salud es un proyecto de vida. Posteriormente se hizo la entrega del cheque, el cual fue recibido por los hermanos David Venegas y Juan Chávez, por parte del Ministerio de Cultura y Educación Cristiana. Conversamos con el pastor Juan Chávez, quien nos compartió el trabajo que se está realizando en el Centro Cultural y Recreativo SJF. Empezó con un matrimonio que fue el hermano Daniel y la hermana Judit, y de ahí ya se ha ido creciendo, ha tenido mucha aceptación, ¿verdad? En el mes de junio se entregó el primer cheque, que fue de 36 mil pesos. El día de hoy fue de 88 mil. Es decir, que en un lapso de nueve meses de trabajo, se han entregado 124 mil. Que el Ministerio de Cultura, por medio del Centro Cultural y Recreativo, ¿verdad? Y el grupo de Fit Club, pues ha sido todo un éxito. Este es el equipo de Fit Club, quien hizo la donación de este gran cheque al Centro Cultural y Recreativo SJF. Así es como se vivió este evento, con imágenes de Jair Bárcenas, informó desde la ciudad de Guadalajara, México, para LLDM News, Nada y Rangel.